¡Bienvenido Roberto! ¿Por qué busca eso? Aquí se ve mejor Aquí se ve muy bien ¡Me parezco Shad! No, sí, se parece mucho, eh Se parece bastantísimo Le faltan nada más, este... Unos grandes sentimientos Y ya, y ya, y ya con eso Ya se parece ¡Bro! ¿De dónde sacaron? Y encima dice, me parezco Pues poquito, poquito Este... Hay más, más o menos, ahí vas ¡Oye, sí son los mismos, viejo! ¡Son los mismos! No sabía que la Braham usaba lentes Me acabo de enterar O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso, amigos? Sí, sí nos parecemos, Shad Sí nos parecemos No, hombre Separados al nacer, él y yo, eh Separados Oye, ¿pero su pluma se llama Hassan? Hassan, a huevo ¿En serio? No, ¿cómo crees? Estaban bromeando, era un chiste Para que te la creyeras ¿Cómo te odio? Pues sí se llama Hassan ¿Qué tiene de malo que se llame Hassan? No tiene cara de Hassan Ay, bueno, amigos, ya, ya Perdón, perdón, perdón Me quedé dormida Disculpenme, me quedé dormida Ay, ay, disculpenme, disculpenme Me quedé dormida Este... Ay, ay, ya, ya Ya, amigos Amigos, no tenía idea No tenía idea de que la Braham usaba lentes ¿What? O se los acaban de... Se los acaban de meter O sea, se los acaban de dar ¿A poco sí? Pero, respóndanme Necesito chisme Le acaban de poner lentes a la Braham De ahora en adelante tendrá lentes ¿Es en serio? De ahora en adelante va a usar lentes A mí me gustaba ver sus ojos virolos ¡No! No, a mí me gustaba ver sus ojitos virolos No, amigo A mí me gustaban sus ojitos así divorciados Como mis papás Sus ojitos separados A mí me gustaba verlos ¿Y ahora se va a poner lentes? No, amigos Así ya no se aprecian bien esos ojos tan virolos No se aprecian Ahora ¿Cómo me voy a perder en su mirada? Didi, cuando salgas Cuando lo veas No, no, no Tampoco le voy a quitar los lentes ¿Alguien sabe qué tiene la Braham? Imagínate O sea, los usa porque de verdad tiene problemas oculares O sea, pregunto bien Porque neta, neta La Braham sí tiene como que un ojo chueco O sea, eso es real ¿Será por eso que los usa? Porque, por ejemplo Yo tengo miopía Y astigmatismo Entonces, pues Los necesito, ¿no? ¿Pero qué tendrá la Braham? ¿Alguien sabe? Aparte de viroles Un riflazo ¿Y esa qué enfermedad es? No, símio mayor Usarlos por el cansancio de sus ojos ¿De verdad? Entonces no los necesita Entonces no los necesita O sea, nada más de descanso ¿Se acuerdan que La primera vez que hablamos De la Braham Y yo le dije que se parecía A Oscar el espantatiburones Y que me la andaba Cure y cure Porque se parecía a Oscar el espantatiburones Güey, ahora es Abraham El espantaviejas Lo predije, amigo Lo predije No sabía que lo había predicho Simio chueco mayor Solo tener lentes para descansar Oh Hembra agradecerte Simio menor Agradecerte información Del simio mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!